Me llamo Oscar Martínez y el único vínculo que he tenido ha sido propietario desde hace poco con perros hasta con el tema de mis padres que no me dejaban perros y demás y ya cuando tuve el primero, que era de mi hermana y tal, lo conseguí en una o dos semanitas dejarlo bien y al final me lo han robado mis padres, la perra. Y nada, yo hasta ahora pues era cocinero y tal, pero tal y como han ido las cosas ahora era mi segunda opción de hace mucho tiempo y es por lo que me ha animado, porque esta tenía alguna de un problemilla y tal y es lo que me ha animado a empezar aquí con los perros. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del curso de Amicelie 5.0? Es la que es totalmente diferente a lo que enseñan en televisión, porque yo hasta ahora era todo el tema de televisión y intentaba aplicar esas cosas, pues ha ido bien, pero lo que se enseña aquí es totalmente diferente y muchísimo mejor, muchísimo mejor. Muy bien. ¿Y qué te ha parecido la gestión emocional profunda que hablamos en el método? Increíble. Increíble porque el saber entender al perro que te esté hablando y el no saberlo antes era algo que es lo que faltaba, es lo que faltaba. Tú sí lo ves y tal, pero ese vínculo que puedes llegar a tener con el perro ahora sabiendo todo esto, es increíble. Genial. Bueno, has asistido con perro al curso. Sí. ¿Con qué problema venía y cómo lo has visto la evolución aplicando el método? Pues esta venía con ansiedad por separación, tiene agresividad con gatos y nada, ahora parece ser pues con pequeñas cosillas que hemos llegado a hacer con ella ya la ansiedad se le ha ido, ya se puede quedar en casa tranquila. ¿Con los gatos? Sí que con los gatos de por ahí le cuesta, pero por ejemplo con el de casa en dos semanas se hicieron. Y ahora con el de casa es increíble. Y para mí ver eso es algo... Genial, genial, muy bien. ¿Qué te ha parecido el enfoque que damos acerca de la comunicación canina dentro de AMC Líder? Pues lo mismo, increíble porque es diferente. Es diferente y es algo que deberíamos de saber todos. Es imposible, pero mucha gente lo que debería de saber. ¿Qué te ha aportado AMC Líder a nivel personal? Pues yo soy, aunque no parezca una persona nerviosa, vamos, nerviosa a tope. Y el poder tranquilizarme, el poder relajarme y el pensar. Antes de hacer cualquier cosa, el pensar. Pensar de, no es por lo que yo estoy pensando, sino vamos a hacer algo mejor, vamos a evolucionar. Genial. ¿Recomendarías a otras personas hacer AMC Líder? Por supuesto, por supuesto que sí, porque es algo nuevo, es algo diferente, que muy poca gente lo sabe, muy poca gente lo ha visto y por supuesto lo recomendaría porque es algo, ya te digo, increíble. Muy bien, pues muchas gracias. Ya.